... Bueno, ya estaba yo ya hablando con Pablo Parrilla. Querido Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Que nos vamos a Tanzania. Y estaba yo viendo aquí cómo llegar, digo, siempre vía Qatar. Venga, vamos. Sí, sí, bueno, en esta ocasión podemos viajar también vía Etiopía, con Etiopía Airlines, o vía Holanda, con KLM, que también tienen buenas combinaciones. Lo que ocurre que, bueno... Es que 16, 20 horas. Sí, con la escala, efectivamente, se hace un viaje largo. Mira qué avioncito, hay que cambiarle el nombre al avión. Y sobre todo es que las compañías aéreas del Golfo, al final son las que tienen el petróleo, las que tienen el dinero, y hace que sean los precios más competitivos. Bueno, ahí tenemos nuestro punto de destino. Efectivamente, tendríamos en la parte este de África, en el Índico, el país de Tanzania, país por excelencia de naturaleza, paisajes idílicos, animales... Perdona, Pablo, ropa de abrigo, que está muy bien la recomendación. Efectivamente, las temperaturas son buenas, está cerquita del ecuador durante el día, pero los safaris les hacemos tanto al amanecer como al atardecer, y sobre todo a las mañanas son bastante frías. Además, en los campamentos se suele hacer la hogar de campamento, se disfruta de la noche, y es conveniente el llevar algo de abrigo, por lo menos. Bueno, pero luego hay una recompensa importante a esas 16-20 horas de avión. Efectivamente, total. Más recomendaciones. Bueno, allí la lengua es el swahili, que lógicamente creo que no le sabemos ninguno, pero los safaris están hechos todos con guías de habla hispana, atendidos por empresas que nos van a tratar en español, y se puede viajar con total tranquilidad, aunque no dominemos el swahili. La moneda será el chelín tanzano, con el pasaporte suficiente. Mucha gente nos pregunta si tenemos que vacunarnos. No es necesario vacunarnos para ir a Tanzania, pero sí es importante que si lo combinamos con Kenia, que sí que es un país endémico, sí te obligan a llevar la fiebre amarilla. Es decir, ellos no quieren importar en ningún caso la posibilidad de que se expanda la fiebre amarilla por su país, con lo cual nosotros estamos exentos... Los famosos masáis. Los masáis. Siempre lo hacemos saltando, saltando. Efectivamente, una de las tribus que vamos a encontrar allí. Bueno, arrancamos por el lago Pablo. Bueno, aterrizaríamos en Arusa, el aeropuerto se llama de Kilimanjaro, que es uno de los parques nacionales que están allí, la montaña más alta de África. Y efectivamente, el primer parque nacional que vamos a visitar va a ser el parque nacional de Taranguire, que está junto al lago Manjara. Ventajas que tiene Tanzania, que tienen los parques nacionales pegando prácticamente los unos a los otros, con lo cual las etapas van a ser cercanas. Desde Arusa hasta esta zona prácticamente en una hora estamos y entramos ya en el parque nacional. Y que luego son muy diferentes entre ellos. Vamos a este primero, que es el de Taranguire, nos vamos a encontrar con una vegetación exuberante por todas partes, zonas montañosas. Aquí, por ejemplo, crecen los baobabs, los árboles que tienen los troncos tan grandes. Por eso se dan una especie de leones que, bueno... Que no los hay en otras zonas. Que no los hay en otras zonas y que viven en los árboles. Es muy curioso porque... No sabía yo que tenía sus partes en color turquesa. Bueno, monos de todos los tipos. Pero efectivamente, por ejemplo, las concentraciones mayores de elefantes se dan en el parque nacional de Taranguire. Y mencionaba el lago Manjara, que el lago Manjara es el principal, pero está junto a otro. Hace que todo esto sea de una naturaleza verde, pero además que sea uno de los lugares del mundo más importantes para la observación de aves. Entonces, la ornitología en esta zona, aquí vemos las manadas grandes de elefantes, pues quizás sea el toque principal de este parque nacional. Aquí, concretamente, por esa exuberancia de la naturaleza y esos grandes árboles, pues es uno de los lugares donde se puede dormir en un treetops, que es un hotel que está en las copas de los árboles. Entonces, bueno, pues es otra de las originalidades que tiene... Este es el parque... Taranguire, lago Manjara. Taranguire, vale. Efectivamente. Seguimos y nos vamos... Cerquita de este parque tendríamos el parque nacional del Kilimanjaro, Kilimanjaro, como dicen ellos. Bueno, pues como he comentado antes, es una auténtica maravilla. Es el pico más alto de África, con más de 5.800 metros. Y, bueno, para los grandes expertos en montañismo, pues se puede acceder a él como parque nacional y se pueden hacer subidas. Para la gente, pues, más común o más mortal, como yo mismo, pues una de las actividades principales que se puede hacer es un trekking en los alrededores del parque nacional, en el cual incluso vamos a encontrar una selva lluviosa, porque a medida que va subiendo, lógicamente se va perdiendo la vegetación, pero tiene una selva impresionante en el entorno. Es una pasada. Y es una auténtica maravilla poder disfrutarlo. Las mejores vistas, alojándose en Sinia. Sinia es la localidad, la población, desde donde vemos las vistas mejores en Tanzania para el Kilimanjaro. Bueno, el Gorongoro. El Gorongoro. El cráter del Gorongoro. El cráter del Gorongoro. Exactamente. Pues mirad, el cráter del Gorongoro es la mayor concentración del mundo de animales salvajes. El cráter tiene una extensión inmensa y tiene... O sea, ¿esto es el cráter? Ese es el cráter, efectivamente. Es una montaña en la cual el interior tiene... Es visitable el interior. Por supuesto, y se puede dormir dentro del cráter también. ¿Y por qué tiene la mayor concentración de animales? Pues por ese motivo, que está rodeado, lógicamente, de montaña y en el interior hay agua de manera constante y perenne. Con lo cual, es para, como dicen los que hacen los safaris, para ver los Big Five, los cinco animales principales. Es el mejor lugar donde verlos. El mejor lugar. Por esa mayor concentración tendremos los leones, leopardos, búfalos, elefantes, jirafas. Y, por supuesto, millones de ñus y de todo, porque están en un entorno. ¿Y hay también alojamiento aquí? Aquí tenemos alojamientos, normalmente son campamentos con sus tiendas de campaña, pero yo en esta zona suelo recomendar alojarnos en una localidad que está afuera, que es la localidad de Karatu, porque en esta zona era zona de plantaciones de café. Entonces, han rehabilitado estas plantaciones, se han hecho unos hotelitos con mucho encanto, ahora son plataneras, hacen cerveza de plátano, y después de pasar una jornada en el cráter, que a lo largo de todo lo que es el entorno tienen miradores y luego bajar al mismo para ver a esos animales, nos vamos a disfrutar de, pues eso, de una estancia más agradable. En un lugar, pues, fuera. Porque vamos a tener ocasión de, en el siguiente parque nacional que voy a mencionar, más tarde, dormir también en campamento. Con lo cual, pues bueno, para tener un poco de todo. Una de calle y otra de arena. Efectivamente. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Valle del Rift. Esto lo menciono porque realmente Tanzania, parte del país está atravesado por el Valle del Rift, y es una zona volcánica. O sea, aquí hemos hablado del cráter del Gorongoro como el cráter más grande, pero luego incluso podemos visitar volcanes en los cuales se ve la lava en ebullición, pero no de manera candente, sino como aguas que, bueno, es una auténtica maravilla porque hay cantidad de picos y cantidad de lugares que a los amantes de los trekking van a poder realizar unas excursiones únicas en el mundo y se pueden hacer aquí también en Tanzania. Bueno, me está encantando este viaje que estamos haciendo, ¿eh? Hace mucho que no íbamos de safari. Luego, bueno, todo esto serían las fallas que provocan todos esos volcanes de ese Valle del Rift. ¿Vamos al Serengeti? El Serengeti. El Serengeti, bueno, ni qué decir, tiene que todos estos lugares que os estoy diciendo son patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera. Esto es lo principal, pero tiene hasta 30 parques nacionales el país. El 30% de todo el país son zonas de reserva natural, con lo cual es de los lugares naturales mejores del mundo para visitar. Serengeti, la sabana infinita. Infinita. Es el parque nacional más grande que tiene el país y, bueno, pues donde el silencio de la sabana, las imágenes de atardeceres y amaneceres, incluso cuando vas en la época de lluvias, que normalmente suele ser abril o mayo, se dan unas imágenes y unas fotografías impresionantes de una luminosidad y unos colores que realmente hacen que sea una auténtica maravilla. Y, lógicamente, con toda la fauna de África en estado salvaje y pudiéndola disfrutar en cada kilómetro que hacemos. Es que hay imágenes, es que es increíble. Es increíble. Es estar en un documental, concretamente, pues desde a que aterrizas es lo que vas a encontrar a cada momento. Mencionaba antes el tema de las lluvias. Bueno, tiene su estación seca y su estación de lluvias. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cuándo podemos ir mejor? La de lluvias es abril-mayo. El resto del tiempo lo que va tendiendo es que en los meses de verano, de julio y agosto, nos encontremos con que el paisaje, sobre todo en la sabana, sea un poco más ocre y no tan verde. Pero también se produce otro fenómeno, que es el de las migraciones. Cuando hablamos de migraciones, son dos mil... Quiero ir, porque si no nos va a dar tiempo, Pablo, y se nos va a quedar pendiente. Aunque nos vayas contando Serengeti, por ir viendo imágenes de Serengeti. Pues aquí en el Serengeti... Esto, perdón, de Zanzibar. De Zanzibar. Pues entonces lo digo rápidamente. En Zanzibar es donde rematamos el viaje. Después de haber hecho todos estos safaris... ¿Que nos puede durar? Aproximadamente una semana podemos hacer todo ese recorrido. Y luego rematamos en la zona de playas. Zona de playas que son islas. Este es un archipiélago. La isla principal y más importante es la isla de Zanzibar. Y aquí es donde tenemos unos hoteles estupendos. Unas aguas maravillosas donde poder hacer snorkel, donde disfrutar. O sea, es un Caribe africano. Es el Caribe africano, efectivamente. Son las islas de las especias. Así eran nombradas en la antigüedad. Con lo cual, pues, bueno, las aguas que estáis viendo... Y en un resort, pues, pues... ¿Y hay buenos hoteles en la isla de Zanzibar? Sí, sí, sí. Sobre todo, yo suelo recomendar la zona norte. Uno de los que os voy a mencionar, el hotel Golden Zanzibar, es un cinco estrellas. Un resort estupendo para rematar... Para rematar del safari, de la actividad, efectivamente. Si queréis, pues, os detallo un poco lo que os decía antes, el tema de los hoteles. Por ejemplo, en Taranguire, el primer parque nacional que hemos comentado, ahí solemos recomendar el hotel Maramboy. El Maramboy es un campamento, con sus tiendas de campaña, sus camps, pero todas con su agua... Esto sería el tipo de alojamiento que hay. Son los lots con su agua caliente, su baño privado, o sea, las comodidades occidentales, pero bueno, ahí... Pero no es un hotel. No es un hotel y estás en medio del parque nacional donde los animales por la noche pueden... Te entran bichitos y esas cosas. Aquí, bueno, sí, por eso tienen sus mosquiteras. Una recomendación, antes de que se me olvide, ropas no muy oscuras, que lleven ropa camel, ocre, efectivamente, para no atraer sobre todo a los insectos y bueno, pues para poder hacer el viaje con comodidad. En el Gorongoro también. En el Gorongoro, el hotel Gorongoro Farmhouse, que es una de estas haciendas cafeteras que os había comentado antes, pues es un lugar fantástico para poder hacer la estancia y bueno, una colina con unas vistas impresionantes, con lo cual... Y si estamos en Zanzibar, que es lo que estábamos viendo... Y ahí os recomendaría... Hay ya hotelazos. El Gol Zanzibar, hotelazo para poder disfrutar, pues de un remate de vacaciones. El broche de oro, nunca mejor dicho. Exactamente. El Gol Zanzibar. Bueno, qué bueno, qué bien, qué relax después de una semana. Oye, precios me dicen, claro, porque es que nos ha gustado a todos. Pues mirad, precios podemos adaptarlo un poco al presupuesto del cliente. Lo más básico... Lo más básico podríamos tenerlo alrededor de unos 4.500 euros y lo más caro, pues alrededor de los 10.000 euros. Son precios altos, pero este es un viaje único. No, digo, ahora me dice dos. Pues es tu pena, no. Por eso. Bueno, pues que hay que ahorrar un poquito para este destino magnífico. Bueno, para los viajes de novios es un viaje único, por ejemplo. O para las bodas de plata. O bodas de plata. Exactamente. Lo importante es saberlo, informar y también deleitarnos, porque eran unas imágenes de verdad, como decías Pablo, de auténticos documentales. Me ha gustado, me ha gustado. Pues nada. Viaje muy apetecible. En cuanto puedas, Cristina. Nos vamos directos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Nos vemos no tardando y a ustedes mañana, miércoles, a la una de la tarde, todos los días con ustedes.